Deja de pelearme, ma Porque me aburrí de los problemas Deja de pelearme, ma Estoy en la calle buscándome Deja de pelearme, ma Dice que con otra estoy viéndome Viéndome Ey, ey, deja la pelea Ya no quiero más drama Vámonos pa'l mole, gastamos toda la lana Yo sé que no me tienes buena tu hermana Pero no me importa, no pa' qué el panorama Vamos a mi house, desordenamos la cama So delicious, petición pa' tu mamá Tú me conociste de antes de la pama Cuando solamente teníamos la cama Tengo la pena en el club Y la bitchy dance on my dick Y la bitchy dance on my dick Sigo trabajando, levando mi kit Pa' que tengamos una bella family Yo quiero estar contigo, no te dais, mami, please Quiero chingarte escuchándole show kiss Tú con mi plata como rato a la hechiza Córrete pa' allá, no me pises la giz Deja de pelearme, ma Porque me aburrí de los problemas Deja de pelearme, ma Estoy en la calle buscándome Deja de pelearme, ma Dice que con otra estoy viéndome Estamos aquí, pura bitch Big rocks, big house Big, 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 big chain Big house Yeah, big booty Sabe que yo soy el verdadero big booty Y todo el tiempo conmigo lo disfruta Deja de pelearme, ni ya no discuta No le mando y se conoce mi ruta Tengo la receta de sabor, tú disfrutes Pa' que toda la noche me mueva el big booty Me dice que la trate como si fuera groupie Tiene claro que tu cama soy un hijeputa Pero deja de pelearme Deja de pelearme, ma Porque me aburrí de los problemas Deja de pelearme, ma Estoy en la calle buscándome Deja de pelearme, ma Dice que con otra estoy viéndome Tengo aquí, pura bitch Big rocks, big house Big, 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 big chain Big house Big, 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 big Big, 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 big Big booty Uh Big, 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 big Big, 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 big Big, big, big Por salto Gracias por ver el video.